¡Marían, señores! ¿Qué pasa con Marían? ¡No, por Dios! Es que dice que está tanto fracaso, fracaso que tiene con estos señores que les ha tocado. Dice que a lo mejor ya hasta podría cambiar de gusto. ¿Será? ¿Será? Vemos la lucha de Marían. ¡Veamos lo que nos cuenta Marían Zabate! ¡Me encanta, Marían! Mi querida Marían Zabate, aquí para la contra. ¿Regresarías tú con Ulises? Si me para la tarjeta de crédito, me hago miedo en el corazón. No, pero ya fuera de bromas. Mira, sé que apareció un video besándose con una ex. Besándose con la ex que es casada. Es una sinvergüenza. La ex es una mujer casada con dos hijos que no son de él. Y el hombre besándose mientras le sacaban los papeles a la niña. Es que él no se ayuda. La gente ya lo ubica y la misma de registro se dio el tomo de dinero. Esos videos le van a llegar al esposo y se le va a armar un problema. Porque es súper celoso. Luego se lleva la mano a la prepa. ¡Prepada para la vida! A Cancún. Es que él no hace nada. Por lo menos debería estar bañada en brillantes, en cartier. Debería tener un crucero por las Bahamas para perdonar. Ya, mira, ya. Así que es un esfuerzo. Es linda persona. Lo que tiene son vicios masculinos, Marían, por Dios. Vicios masculinos. Entonces me voy a hacer lesbiana. No quiero vicios masculinos. Lo que sí soy lesbiana es porque yo no nací por aportar cachos. Nunca los he perdonado. Y si una vez los perdonara en esta ocasión, sé que me los va a seguir poniendo. No, ya no. Porque él no hace vergüenza. Si él promete a respetarte como varón. Porque él es varón. Yo me respeto. Es que sí te va a respetar cuando tú ya le digas que sí, ya le he echado. Porque tú vas a ser cupido. Sí, yo sé que sí. Vas a ser cupido. Y si no te sale bien, vas a ser el escupido. Pero es otra cosa. Pero él quiere casarse contigo. Tú se lo aceptarías. Él no me ha vuelto a decir lo del matrimonio. ¿Y si te lo vuelve a decir? Me caso con él. ¿Te casas? Sí. Mira, tendría que hacer tantos méritos. Tantos, tantos, tantos. Pero no ha hecho nada, 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 nada. Así que si es tu pana, dile que se ayude. Que se ayude. Realmente, Berenza Baté nos deja con el ojo así. Algo que no entiendo. Primero dice que no lo perdonaría. Y luego dice que si le propone el matrimonio, sí se casaría. Y además dice que las penas de amor, las penas de infilear, se olvidan mejor con un cartier, con unos brillantes, con un anillito, con que le pague la celeste de crédito. Sé que él lo dice en broma, menciona mi querida María, porque es ingenio de figura. Y por último dice que ya de tanto mal que ha pasado con los varones, hasta podría hacerse cambiar de gusto. En todo caso, pues, ¿tú qué crees? ¿Que ella todavía siente algo por...? Bueno, te cuento que yo estaba un poco este fin de semana conversando con Marían. Y ella, bueno, en algún momento me explica que, o sea, lo inentendible es por qué la sigue buscando con tanta demencia. ¿Por qué le pide perdón, le ruega, la molesta, la va a ver, se presta para el tema de ir al programa? Y hace tantas cosas para que de repente, si es que en algún momento Marían está pensando en tal vez disculpar ese error que él ha tenido y de repente sale con esto, que le mandan fotos. Yo quiero, Ulises, que tú entiendas que ya tú eres una persona conocida en el Ecuador y vayas donde vayas, la gente te va a grabar, te va a tomar fotos y de ley se la van a pasar a los programas de parándula y a la misma Marían. Entonces, lo que no se entiende es por qué tanta rogadera, si al momento en que te miras, te das la vuelta, estás haciendo este tipo de cosas. O sea, saliendo con esta chica, vas al registro civil que es un lugar público y estás con la sobejadera, con la besadera y con la cosa, obviamente le va a llegar a Marían, por favor. Tú ya eres un personaje mediático. Tú ya eres un personaje mediático.